El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madrecita de Guadalupe, en esta tarde te damos gracias por tenernos a todos aquí reunidos. Hoy comenzamos nuestra danza para ti, que lo vamos a hacer con mucho cariño, con mucho amor, con mucha devoción. Te pedimos, por favor, Madrecita, que nos bendigas, que nos cuides, que nos facilites todas las cosas, nuestros trabajos en la escuela de los niños, para que estemos listos en todas y cada una de las danzas. Te agradecemos también esta tarde a las personas que nos abrieron su casa. Seamos gracias por todas las bendiciones. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!